El Instituto Nacional Electoral se puso a consideración si se le quitaba el registro al Partido Verde. Bueno, tenemos ya en la línea al diputado Arturo Escobar y Vega, él es vocero del Partido Verde Ecologista y también coordinador de los diputados federales. Maestro en Derecho, Arturo Escobar y Vega, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, buenas tardes, el agradecido soy yo. Fíjate que estábamos comentando al respecto de todas las arbitrariedades que se han venido cometiendo últimamente, no sólo del PRD en el caso de bajar las mantas a imponer sus anuncios en las bardas de particulares, sino que también comentábamos que en el caso del Partido Verde, ayer se puso a discusión si se le retiraba el registro o no. ¿Tú nos podrías platicar cómo se dieron en el debate y por qué terminaron con esto de una sanción de tres días sin spot? A ver, te puntualizo. No se puso a discusión lo del procedimiento, no se puso a discusión quitarle al registro del partido. Lo que se puso a discusión fue una propuesta de siete partidos políticos que con enorme temor y mostrando su rostro de guerra pretendían iniciar o que el INE iniciara un procedimiento de discusión que culminara el 3 de junio con la votación por parte del Consejo General en cuanto a la viabilidad o no de que se le quita el registro del partido. Se les votó en contra y lo único que sucedió fue que se dio turno a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que conociera del tema. Y por otro lado, el tema de la... ¿O sea, en este caso se defiró o se mandó para más tarde entrar en ese punto de discusión? No, yo te diría que sí se discutió, pero simplemente se les votó en contra porque este procedimiento que buscaban estos partidos políticos era establecer fechas en lo específico. Y a partir de ahí el INE les comentó que no, que había un procedimiento ya iniciado a partir de una queja y que iba a culminar por esa vía. Entonces, lo que se puso sobre la mesa es al respecto de cómo se iban a aplicar las multas si se les sancionaba al Partido Verde con multas y si se le aplicaba esto de los tres días sin spot. ¿Sí quedó en firme? Ese fue otro tema, fueron dos temas ayer. El tema del registro y luego un tema de un supuesto desacato por no haber en 72 horas haber bajado espectaculares en todo el país donde bajamos casi el 80%. Faltaron algunos espectaculares y se concluyó con una sanción suspendiéndonos la pauta en radio y televisión por los últimos tres días de campaña. Ahora, esta sanción la vamos a recurrir al Tribunal Electoral y esperamos que el Tribunal se pueda pronunciar antes del primero de junio, que es cuando tiene verificativo el primer día de suspensión. Tenemos confianza en virtud de que este tipo de sanción no puede darse por una conducta que no sea violación al modelo de radio y televisión y creemos que pudiéramos tener éxito nuestra licencia en el Tribunal. El consejero presidente Lorenzo Córdoba había señalado que se trataba de una violación a una medida cautelar y que no había acatado el partido y que por eso es que se les imponen estos castigos. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Sienten que sí se está actuando por parte del Partido Verde con exceso en el manejo de la norma? Si quieres, te platico el contexto de esta sanción. Fue una medida cautelar derivada de una decisión de bajar los espectaculares que el partido tenía en todo el país a finales del mes de febrero relativo a la frase que decía el Partido Verde, sí cumple. La autoridad electoral decidió aplicarnos o adoptar las medidas cautelares y a partir de ahí nos dio 72 horas, 72 horas para que bajáramos en todo el país espectaculares que teníamos arriba. Bajamos más del 80% y nos tardamos seis días en bajar el resto en virtud de que estaban en lugares un tanto recónditos del país. Lamentablemente se nos mide con otra vara a diferencia de otros partidos políticos y se van con una sanción inmensa como es quitarte tres días de pauta. Pero te repito, tenemos confianza que podemos revertir estas sanciones en el Tribunal Electoral. Ahora, por la parte de los dineros, 309 millones de pesos se les pretendía imponer. Al final de cuentas, ¿cómo quedó esto? Esa multa fue aprobada por el Consejo General del INE, pero ha sido recurrida ante el Tribunal Electoral y tenemos confianza también de que sea, inclusive seamos absueltos en virtud de que por esa conducta ya habíamos sido sancionados en el mes de marzo. Diputado, te saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Entonces ustedes esperan que el Tribunal falle a su favor en el tema de las multas? Porque de no hacerlo se quedarían sin prerrogativas. Yo te diría que son cuerdas separadas. Las multas económicas, hay algunas de ellas que ya fueron confirmadas, muchas de ellas que están siendo todavía aprobadas en el Tribunal Electoral y tenemos confianza que podemos ganar algunas. La sanción de ayer tiene que ver con la suspensión de Pago Temprano de Televisión, pero como les comenté, estamos recurriendo al Tribunal Electoral a efecto de que se pueda pronunciar antes de que sea efectiva esta sanción. Se dice en el mismo Tribunal Electoral que los dineros con los que van a pagar las multas no van a ser de prerrogativas. ¿De dónde van a sacar dinero para pagar esas multas tan inmensas? No, sí son de prerrogativas y se descuentan directamente. Es decir, en el mes de abril y en el mes de mayo ya nos descontaron el 100% las prerrogativas y es hasta que culminemos de pagar las sanciones ya confirmadas que nos dejarán de descontar las prerrogativas del partido. Pues en situación difícil que ponen al partido. Diputado Arturo Escobar y Vega, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para aclarar estos puntos y me gustaría invitarse a esta mesa de trabajo para que ondemos sobre temas con respecto a lo que está sucediendo. Encantado y agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias. Es el diputado Arturo Escobar y Vega, vocero del Partido Verde Ecologista y coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados. Pues, ¿cómo ve? Difícil, ¿no? Si le quitan las prerrogativas, ¿con qué van a caminar? Bueno...